La telenovela La Inks, la leyenda que se transmite por el canal de las estrellas, llegará a su fin. La telenovela juvenil La Inks la leyenda llega a su fin de la misma manera en la que se desarrolló, siendo un fracaso total y rotundo. Cabe recordar que desde que se lanzó la telenovela juvenil La Inks, muchos pensaron que igualaría o incluso superaría a la gran telenovela rebelde. Desde su comienzo fue extremadamente criticada y catalogada como una muy mala producción, la cual en los primeros capítulos cayó muy abajo de lo esperado en el ranking. Y Televisa en lugar de obtener posición y la gloria por este fiasco de telenovela, solo consiguió pérdidas muy grandes en lo que a dinero se refiere. Ya que a pesar de toda la inversión hecha por los ejecutivos del canal, la novela juvenil no logró posicionarse entre las favoritas del público. Muchos críticos aseguraron que por un lado la producción fue un completo fracaso, y por otro se mostró el lado oscuro de Televisa San Ángel. El productor Pedro Damián, tuvo mucho favoritismo y una gran dosis de influencia a la hora de elegir el elenco y dirigir esta telenovela juvenil. Y es que tienen que recordar que el canal Televisa eliminó la exclusividad con sus celebridades y recortó el presupuesto de muchos actores y otras producciones. Esto con el fin de ahorrar dinero e invertirlo en el proyecto de Like La Leyenda. Una inversión que al juzgar por los resultados estuvo mal. Y dada las circunstancias muchos piensan que es muy injusto que otros hayan sufrido para pagar semejante infortunio. Por otra parte también se han hecho fuertes críticas al elenco que participó en Like La Leyenda. Muchos alegan que los papeles en este desastre de telenovela fueron dado no por méritos de los actores, sino por sus influencias. Aunque muchos de los jóvenes se estrenaron como actores en esta novela no tuvo la audiencia, ¿qué se esperaba? Compártenos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más. ¡Gracias! ¡Gracias!